Esta milonga que voy a mostrar ahora es la milonga campera que es tomada del toquío de Don Saúl Güenchul autor de Don Zorro que aparece en el canto de la biodiversidad y también es tocada en la Patagonia chilena en la región de Aysén La Patagonia chilena en la región de Aysén También podemos tocarla sin cejillo para otra tonalidad Esta es una adaptación del chucao de Nicasio Luna que también es parte del canto de la biodiversidad hecha por guitarra traspuesta por tercera alta y esta adaptación es así ¡Gracias! 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 Así se toca la melodía del puma y el arriero del canto de la biodiversidad con la guitarra traspuesta por tercera alta vamos a ir parte por parte ¡Gracias! 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 esa es la primera parte La segunda Esas dos veces, para terminar volvemos a la primera parte Cijillo Y ahí Para poner la guitarra traspuesta por tercera alta, primero la tenemos por la afinación común y vamos a hacer lo siguiente, vamos a igualar la quinta con la segunda. La vamos a bajar un tono, ahí la vamos igualando, vamos a igualar la sexta con la cuarta Por lo tanto vamos a bajar la sexta un tono también. Entonces nos va a quedar la tercera la bajamos medio tono. Y la primera un tono y medio. Así debe sonar al aire. Y completamos el acorde mayor poniendo, presionando la primera cuerda en el primer espacio. La figura que vamos a utilizar son estas. La figura que vamos a utilizar son estas.